Y oye como a que vengo Alegre, feliz, contento, me siento yo 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 Oye porque, y es que tengo un gozo Que nadie me lo quita Como una coquillita Que me corre el cuerpo entero Y es que tengo un gozo Que nadie me lo quita Como una coquillita Que me corre el cuerpo entero Oye Y si Dios cambió tu lamento en baile No me lo digas Demuéstramelo danzando Este merenguito sabroso Hecho por la intención De glorificar el poderoso Adiós Contento Me siento yo Y es que tengo un gozo Que nadie me lo quita Como una coquillita Que me corre el cuerpo entero Y es que tengo un gozo Que nadie me lo quita Como una coquillita Que me corre el cuerpo entero Alegre Y feliz Contento Me siento yo Y feliz Y feliz Y feliz Y feliz Que nadie me lo quita Y feliz Y feliz De la pena llego el sicario, profético vocabulario Con un merenguito sabroso, gozo que viene del poderoso Del enemigo no te deja intimidad, echa fuera la calamidad Recuerda que la vida es una y papá la hizo pa' gozar No le des mente al problema, ven y disfruta el momento Recibe lo que viene de arriba y que lo malo se lo lleve el viento Te invito a cantar esta canción, pa' que cambies tu situación Te llenes de gozo y alegría, reprenda la depresión Así es Mira como me siento, mira que estoy alegre, mira que estoy contento Contento y feliz Llámalo antidepresivo Llamarte de alguien feliz En la agresiva Estoy contento Estoy contento Recibe Estoy contento Odio de gozo en tu vida Es que no puede estar triste Un corazón que tenga triste Amado Siempre el galeoso Viene de él Romante No Viene de él Viene de él Viene de él Viene de él